Tras la ceremonia el Santo Padre salió de Tababela y ese instante para quienes salieron a las calles fue nos dijeron una experiencia inolvidable. Sentir tan cerca a su querido papito Francisco, el enviado de Dios en la tierra, es una recompensa espiritual sin igual para los fieles católicos. Emocionada, contenta. Bienvenido al Ecuador, te queremos mucho. Una felicidad tan grande que logré mis sueños de mirarlo a mi Santo Padre. Una mujer al Papa. ¿Emocionada? ¿Emocionada? Sí, una emoción lindísima. ¿Te morales la foto? Nuestro Papa, le tomamos la foto. Yo me quedé por ver al Papa, me quedé del avión, así que viajo mañana. ¿Me lo logró verle? Un poquito. Hola, sí, felices por haberlo visto al Papa, toda la familia, estamos muy felices. Y que rece por nuestro país para que haga muchos cambios, pero para el bien del pueblo. Bien emocionadísimo. Si pudiera conversar con él, le dijera que de vez en cuando que sí venga acá al Ecuador para vivirle cada rato. Francisco, amigo, mi corazón está contigo. Que viva el Papa Francisco. ¡Papá Francisco! 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 Desde la población linda de Salcedo, vengo yo a saludar al pastor divino, Papá Francisco. Como dice el lema, en todo amar y servir, la verdad es que es estar dispuesta a todo, a pasar primero la preparación antes de la venida del Papa, esperar aquí muchas horas. En todo tenemos que poner en nuestro corazón la fe, que es lo que nos mueve, y el amor al Papa y a todos los católicos de aquí del Ecuador. ¡Al Papa Francisco, mi vida! Al Papa del mundo, al Papa del mundo, al Papa de la juventud, al Papa de la paz y al Papa del amor. El pueblo tiene hambre y sede Cristo y abre a ti las puertas de tu corazón de este pueblo que la fe lucha y camina. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Hasta acá llegamos ayer, 18 horas, pero todo vale la pena por venir a ver al representante de Cristo aquí en la tierra. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡A la paz y a todos los católicos! ¡A la paz y a todos los católicos! ¡Gracias!